Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Florencia Batitti, soy curadora del Parque de la Memoria y voy a estar dictando un curso sobre arte argentino de los años 90 en la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Para esta invitación, en el mes de la mujer, elijo comentar una obra de Marie Orensanz porque me interesa particularmente el modo en que Marie introduce el lenguaje textual, frases en sus obras, algunas de ellas muy polisémicas, pero en este caso particular selecciono una foto performance de Marie del año 78, que forma parte de la colección del museo, en la cual aparece ella autorretratada con la palabra limitada escrita sobre su frente. Esta obra fue una respuesta directa a una situación de discriminación de género que Marie sufrió. Cuando ya estaba una vez radicada en Europa, un coleccionista devolvió una obra de ella al enterarse que la obra la había realizado una mujer.